A propósito de los bloqueos, tomamos la señal de nuestra unidad móvil. Estamos en vivo desde el Puente de la Amistad. Alberto Sagredo, ¿cuál es la situación a esta hora de la noche? Adelante. Productores de Sollas y Minutos nada más van a dar un cuarto intermedio. Hasta la próxima semana, para así de esa forma entablar diálogo con el gobierno. Don Hugo López nos confirma. ¿Se levanta el bloqueo en este punto del Puente de la Amistad? Sí, buenas noches, sí. Vamos a levantar esta noche. La vía expedita vamos a dejar. Ya lo vamos, como el gobierno lo pidió, que dejemos la vía expedita, lo vamos a hacer a conciencia. Y también, pero nosotros esperamos que el gobierno, que se ponga la mano al pecho y que nos atienda. También están sufriendo los agotados y también nosotros estamos sufriendo. ¿Van a volver a retomar esta medida si es que no hay una solución? Mira, la vamos a dar entre viernes, lunes, martes. Si no hay solución el día miércoles, vamos a salir con una fuerza total y no va a haber nada de cuarto intermedio. Con todo no vamos a salir. Entonces eso es que se tome en consecuencia el gobierno, porque la verdad nosotros estamos disponibles a todos. Pero ellos no quieren dar, digamos, la disponibilidad. Pero esperamos que Dios lo toque al corazón y vayamos a eso. ¿Levanta el bloqueo? Se levanta unos minutos más, ya sabe el coronel. Estamos esperando a otros dirigentes que fueron allá a la reunión. Estamos esperando una media hora más llegarán y después ya se levanta todo. Compañeros, como han escuchado, en minutos nada más se va a levantar el punto de bloqueo instalado aquí en el Puente de la Amistad, tomando en cuenta la solicitud del gobierno que ellos han manifestado de que se levante el bloqueo para que de esa forma iniciar los diálogos en base a la eliminación de la banda de precios, así también a la liberación de las exportaciones y la utilización de biotecnología.